Hola, buenas, muchas gracias por estar aquí. Tengo el honor de presentaros a Jaime Esquibias. Él es, si me lo permitís, hacker ético de los buenos. Y además es formador en cursos y bootcamps sobre OSINT y muy conocido en la comunidad OSINT. Además es ponente en conferencias como Osintomático. Y viene a hablarnos hoy sobre OSINT en WordPress. Así que dadle mucho cariño y un aplauso muy fuerte para él. Bueno, ¿me oís? Sí, ¿no? Vale, muchas gracias por la presentación, la verdad. Yo me iba a presentar, pero vista dicha presentación, no sé ya qué decir. Lo pone un poco ahí, ¿vale? Como ha comentado, soy hacker ético, pentester, retimer, como queráis llamarlo. Soy profesor de alguna academia por ahí, ¿vale? Cyberhunter o K-School. Me encanta mucho los OSINT y es de lo que vamos a hablar. Es la herramienta esta está orientada a OSINT, por eso el WordPress OSINT, ¿vale? Para el que no haya pillado la broma. Soy cofundador de OSINT and Beers, Linux Fanboy. Me encanta mucho Linux. Si queréis hablar de Linux estaré luego por ahí tomándome cañas. Y, bueno, colaborador de Linux Project, que es un proyecto para buscar personas desaparecidas aquí en España, ¿vale? Bueno, muy adicto al mundo Linux, mundo ciber en general. Y me gusta mucho la Dark Web. Entonces, si alguien quiere comentarme algo de eso, también estoy muy, muy a favor de ello. Bueno, vamos a empezar. Yo quiero aclarar algo antes. No soy experto en WordPress, ni mucho menos. Yo lo conozco más bien por mi trabajo, porque me toca hacerlo. Pero voy a hacer una breve presentación. Si digo algo que no estoy de acuerdo, por favor corregirme sin ningún tipo de problema. Lo primero que es WordPress es un CMS, un Content Management System, ¿vale? Y que sirve para que prácticamente cualquiera sin excesivo conocimiento pueda crearse una página web. No necesitas programar en HTML, por ejemplo, o conocer lo que es un CSS. Simplemente, pues, con una serie de herramientas te puedes crear una página web. Eso, a rasgos muy generales, es lo que es un CMS, ¿vale? Aquí habrá gente muchísima más experta, así que, por favor, disculpadme por hacer esta brevísima introducción que entiendo que no todo el mundo tiene. CMS hay tantos, pues, como queráis, ¿vale? Hay muchísimos. Estuve buscando antes de hacer esta presentación y hay infinidad de CMS, tantos como estrellas en el cielo. Igual en un día nublado, pero hay muchísimos, de verdad. ¿Por qué WordPress? Por esto mismo. Porque la tasa de mercado de WordPress es altísima, es más de un 50%, ¿vale? Si no me equivoco, llega a un 65 casi, 64,9. Esto es de este año, ¿vale? O del año pasado, 2022. Entonces, WordPress está prácticamente en todas las páginas web. El resto de CMS no se utilizan tanto. ¿Qué pasa? Que es mucho más probable, a mí como hacker ético, que me encuentre una página en WordPress a que me la encuentre en Joomla o en cualquier otro, ¿vale? En Shopify o... Entonces, para nosotros es mucho más atractivo aprender esa tecnología que cualquier otra. Al final, pues, por estadística. Y de aquí nació WordPress Int. Esta idea no es mía, ¿vale? Esta me la presentó un muy buen amigo mío, que luego hablaré un poco de él, que a él le encantaba, me comentaba, que a él le encantaba WordPress por la cantidad de información que da. Y yo le pregunté, pero, ¿a qué te refieres con eso? Y me dice, pues, que WordPress, cuando yo investigo esas páginas, me da un montón de información acerca de quién la ha creado, cuándo se ha creado, cómo se ha creado, versiones, etcétera, 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 que luego veremos. Y yo le dije, hostia, eso está genial, porque además yo puedo automatizar esa recopilación de información de manera que no tengas que hacerlo tu manual. Y de aquí nació WordPress Int. Él me propuso la idea y yo la automaticé. Vale, esto es WordPress Int. Esta es la parte del backend. Vamos, voy a intentar, estoy yendo muy rápido, ¿vale? Porque luego quiero intentar haceros una pequeña POC y a ver si me da tiempo. Pero bueno, que sepáis que WordPress Int tiene dos partes. Una es el backend, que está programada por mí, y otra es el frontend, que luego veréis, que está programada por un gran colega mío que se llama Pingulino. Bueno, ese es su nick. Es un brasileño, está a la otra hora del charco y ahora estará durmiendo, pero bueno, le mandamos un saludo para allá donde esté. Y bueno, WordPress Int es un poco eso. Son una serie de módulos que nos permiten recopilar cierta información de páginas WordPress. Solo funciona en WordPress. Si lo intentas en otro tipo de página web, obviamente no va a recopilar nada. Entonces, tiene varios módulos, he intentado ponerlos todos ahí. Entonces, por ejemplo, el users nos intenta sacar todos los autores que han escrito dentro de la página web. ¿Eso por qué es interesante? Porque si yo saco el nombre de usuario de WordPress, puedo luego intentar, mediante ese nombre de usuario, pivotar a otras redes sociales, porque la gente suele usar su mismo nombre de usuario. Puedo intentar realizar ataques de fuerza bruta contra el login de la página web, conociendo ese nombre de usuario. Lo típico que te metes en el login de WordPress y dices, usuario admin, contraseña admin. Y te dice, esa contraseña no es válida para ese usuario. Vale, ya tengo un usuario válido, entonces ahora solo me falta averiguar la contraseña. Cosas de ese estilo. El XML RPC, el feed. El feed te intenta sacar usuarios, pero de las publicaciones del propio WordPress. Porque tienes dos tipos de usuarios, lo descubrí jugueteando con este tipo de cosas. Los que están propios de la página web y los que hacen publicaciones. Y eso también te puede sacar información. El XML RPC. ¿Cuántos de aquí conocéis lo que es el XML RPC? Poquitos. Me extraña porque todos usáis WordPress y yo pensé que era algo muy conocido. En el mundo ciber es muy conocido porque es un fichero que si está público, te permite realizar ciertos ataques contra páginas web WordPress. Pero esos ataques son muy, muy graves. Porque me permitiría lanzar ataques internamente desde el servidor. Me permite, aunque vosotros tengáis capado el login de la página web, me permite lanzar ataques de numeración de usuarios. Aunque no desde el login, sino desde el propio fichero. Me permite usarlo como proxy. Es decir, yo podría usar vuestro servidor como proxy para atacar a otras páginas web. Y entonces, si yo cojo y ataco mediante vuestra página web, otras páginas web, ¿a quién creéis que iban a ir a buscar? A mí, desde luego, no. Al dueño de la página web. Entonces, es un fichero bastante peligroso y me he encontrado que está muy expuesto y la gente no lo suele quitar. Y además, ni siquiera es conocido. Otro de los ficheros que se ve ahí es el cron. ¿Cuántos de aquí conocéis lo que es el cron? Vale, mucho mejor. Si digo algo incorrecto, por favor, luego corregidme. Pero yo tengo entendido que el cron es un fichero que realiza una consulta a base de datos pesada, que llamamos nosotros. ¿Qué consiste eso? Que realiza una consulta a base de datos que tarda un tiempo en realizarse y consume recursos. Es un problema, en principio no es un problema si se realiza una consulta. ¿Qué pasa si yo le lanzo 100 consultas concurrentes? O 1.000, o 2.000, o 10.000. Eso es muy fácil hacerlo con las herramientas de hacking hoy en día. Y si tú lo dejas abierto, pues te tumbo la página web. Así de fácil. Y simplemente por tener un fichero expuesto. Entonces es bastante curioso. Login interface. Esto es un pequeño modulito que lo que intenta es sacar la interfaz de login si la tenéis expuesta o no. ¿Por qué es grave tener una interfaz de login expuesta? Porque os exponéis a otro tipo de ataques. Enumeración de usuarios, como ya he dicho, y ataques de fuerza bruta. Entonces suele ser lo normal es o intentar poner un captcha o algo que retrase ese tipo de ataques o capar directamente el acceso y solo acceder desde unas URLs determinadas o desde unas IPs determinadas. Pero bueno, si tenéis luego dudas de cómo solucionan estas cosas, preguntadme. Ahí he puesto un ejemplo, ¿vale? El showlogin, ese es de la propia página de Pingulino. Me ha dado permiso. Yo me lavo las manos. Pero esos son sus logins que se encuentran. Realmente ahí veis cuatro URLs, no son tantas, sino que todas esas URLs hacen redirección al login de la página. Por eso se ven cuatro. Porque si tú pones cualquiera de esas URLs en el buscador, bueno, en el navegador, te va a redirigir hacia el login de la página. Pero realmente no son esas cuatro. Vale, y aquí tenemos otros modulitos. El de Fed Users, lo que os he comentado, ¿vale? Ese es un pequeño ejemplo con la propia página de WordPress. Que por cierto, tienes puesto el XMLRPC. WordPress, algo que queráis comentar. El Fed Users es lo que os comentaba. Hay un ficherito que se llama barra fit. ¿Vale? Luego voy a intentar a ver si en la POC lo puedo mostrar. Y si vosotros ponéis eso, os descarga un fichero con todo el feed que es de la página donde vienen todas las publicaciones, la versión de WordPress y quién ha hecho esa publicación, que es lo que a mí me interesa. ¿Vale? Se pueden sacar mucha información, pero a mí me interesaba la versión de WordPress para ver si está actualizado o no. Y los usuarios, es decir, quién ha hecho dicha publicación. Porque normalmente va con o nombre y apellido o nick. Entonces, eso es lo que hace el Get Fit Users. ¿Vale? Y el Get Crawl es un intento de crawleo de la página para sacar correos, emails, y, o sea, perdón, emails del dominio, emails que no estén dentro del dominio. Porque si yo estoy, por ejemplo, con la página de WordPress.org y a mí me sale un email que no es WordPress.org y es Gmail, es un email, pero no es de la propia página. Entonces, también me está dando información de que hay gente registrada ahí o están utilizando emails de otras páginas web a las cuales yo podría intentar pivotar o tener emails personales. Todo esto, ya os digo, está muy orientado al tema de búsqueda de información, que es el ámbito llamado SIN. Que no lo he explicado, que es OpenSource de Leyes. ¿Vale? Si luego tenéis dudas, repito, es que estoy yendo muy rápido, pero luego os comento todo esto. Y sacar CIFs. ¿Por qué los CIFs son importantes? Y esta es una parte que me comentó mi colega. Los CIFs son importantes aquí en España. ¿Por qué? Por legalidad tienes que ponerlo. Si una página web os encontráis que no tiene un CIF, eso es ilegal en principio y se podría hasta denunciar. ¿Vale? Porque tiene que ir ligado a... Si es de una empresa, tiene que ir ligado a esa empresa. Y, bueno, aquí es como veis, ¿vale? Ahí en el otro es que no se ve muy bien, pero bueno, estoy comprobando los ficheros de Chrome, de XLMRPC, la versión de WordPress, ¿vale? La versión de WordPress, no os fíéis, porque yo encontré que la API de WordPress te permite comprobar las versiones, pero no te saca exactamente la última, porque la última es la versión beta, ¿vale? Y, por ejemplo, WordPress.org usa la versión beta y por eso ahí pone que la 6.4 está desactualizada. Es mentira. Realmente WordPress está utilizando la última versión, que es la beta. Pero, bueno, nosotros comprobamos con la última estable. Y el fichero proxy, eso es una cosa muy curiosa. ¿Alguien sabe...? Bueno, entiendo que la mayoría sabéis lo que es un proxy. ¿Sí? Vale. ¿Sabéis que WordPress te permite usar vuestra propia página como proxy? ¿Cuántos de aquí sabe eso? Vale. Pues hay un ficherito también muy maravilloso. Bueno, un ficherito, una URL realmente, que es la de wp.json. Es que no se ve mucho, ¿vale? Pero la voy a deletrear, que es wp-json barra omdet, barra 1.0, barra proxy, interrogación, URL, ¿vale? Y ahí pones la URL que tú quieras acceder. Vale, eso lo que está haciendo es utilizar vuestra propia página web para acceder a dicha URL. ¿Por qué es interesante desde el lado de vista de un atacante? Porque significa que tu servidor me está haciendo una petición a mi servidor y puedo obtener información interna de vuestro servidor. ¿Y qué información interna? Direcciones IP, si tienes otros dominios dentro, etc. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Y eso es otro ataque que se suele hacer. Ese es más difícil encontrárselo abierto, ¿vale? Generalmente, al menos yo lo que he visto por defecto, viene cerrado. Pero hay veces que te lo puedes encontrar abierto y hacer cositas. Vale. Proof of concept. Ahora, cruzad los dedos, rezad lo que sepáis porque voy a intentar que esto funcione en el frontend, ¿vale? Esto está montado en una página web que os voy a pasar la URL para que luego, por si queréis probar, y voy a ver si soy capaz de sacar un Chrome aquí y acceder a la URL. Estoy haciendo leak de información. Si no me he equivocado, vale. Perfecto. A ver si lo puedo poner en pantalla completa. Vale. Vale. Os presento WordPress Inc. Esta es la herramienta, ¿vale? Es pública, cualquiera puede acceder y hacer las pruebas contra su propia página web u otras páginas web. Yo ahí ya no me meto. Lo único que por legalidad estamos obligados a poner es un captcha para evitar que la gente haga abuso de ello, ¿vale? Y voy a intentar hacer una prueba contra wordpress.org. Y a ver si os puedo mostrar. Perfecto. Ha funcionado. No las tenía todas conmigo, ¿vale? Vale. ¿Qué os saca? Pues los mismos módulos que hemos visto antes, solo que presentado de una manera preciosa. La verdad es que chapó por pingulino porque se ha currado todo esto, el frontend, y queda maravilloso. No se ve mucho, pero bueno, os lo digo. La interfaz de login, si está expuesta o no está expuesta. Y en este caso está expuesta, ¿vale? Es este login.wordpress.org. Usuarios. Esto es el módulo de users, ¿vale? Esto te está sacando el nombre, el nick, que se ve aquí abajo muy pequeñito, y la foto. Y te la está poniendo. Si tienes foto, te la sacas. Si no, obviamente, como este de aquí abajo. Bueno, este de aquí abajo sí creo que es la foto desde WordPress. Los que no tienen fotos, sale el típico simbolito de imagen que está vacía. ¿Vale? Feed users. Esto es lo que os comentaba. Este es el ficherito feed, ¿vale? Que luego, ahora si queréis, me meto otra vez en la URL para que veáis cómo se accede. Y os está sacando los usuarios del feed, ¿vale? Estos son todos los usuarios que se han encontrado en el feed. Esto luego, el fichero feed, es un fichero XML, ¿vale? Y lo que se hace de ese fichero es parsearlo mediante una serie de regex, extrae dos usuarios, que si no me equivoco era dc2.creator o algo así. Después iba el usuario, pues hace una regex y se obtiene. El thief, ¿vale? Los thief de la página. Emails. Aquí hay dos. Lo que pasa es que en este caso solo sale uno porque este email es el que está en el dominio y no hay emails fuera de dominios. Esto se hace crawleando, o sea, accediendo a ciertas URLs y intentando parsear el contenido. Es decir, obteniendo todo el fichero HTML y de ahí intenta encontrar todo lo que sean correos, ¿vale? Voy a ver si ahora os puedo poner otro ejemplo donde se ve que salen emails, pero no todos son emails porque hay trampa. Porque intento obtener lo que haya con no sé qué, arroba no sé qué, me da igual. Y hay veces que la gente pone cosas random como arroba 1.23 y sale como email. Yo ahí poco puedo hacer. Vale, y esto que sale en rojo, ¿por qué? Porque el XMLRPC está habilitado, el Chrome está habilitado, el Proxy no. Y la versión que os digo que está desactualizada, esto es porque WordPress utiliza la versión beta, que está por encima de, en teoría, la última versión estable. Entonces, nosotros comprobamos contra la última versión estable. Y luego aquí arriba, por si alguien lo necesita, hay un maravilloso export, que esto te exporta en un ficherito, por si lo necesitáis en un reporte, para luego analizarlo, X, lo que queráis, ¿vale? Voy a ver si puedo y funciona. El captcha al final va contra mí, ¿eh? Vamos a ver si funciona. Bien, vale, esto es lo que os digo. Esta gente no tiene puesta imágenes, pero también te saca los usuarios, aunque no tienen ninguna foto de perfil. Usuarios, y veis aquí, esto es lo que os comentaba. Estos son correos propios del dominio, veis que todos tienen el arroba.cultra.com, y estos son correos que, en principio, este sí es un correo, pero este es arroba2x.png, eso es una imagen. Pero claro, como es algo, arroba, algo, mi regex no está muy bien hecha, no soy experto en regex, pues sale como mala, ¿vale? ¿Qué más? Y bueno, lo mismo que antes, ¿vale? Voy a quitar esto. Vale, esto es lo que os comentaba, solo para que lo veáis, por si no lo conocéis. Si vosotros vais a esta URL, esto es el fichero feed que os comentaba, ¿vale? Este ficherito, como podéis ver por aquí, tiene la versión, que en este caso es la alfa, ¿ves? Ni siquiera es beta, es alfa. Y luego aquí tenéis los DC Creator que os comentaba. ¿Vale? Volvemos, a ver si soy capaz de ponerlo. Vale. Bueno, esto era por si no me funcionaba, pero ya lo he explicado. Así que, bueno, genial. Es lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Tenéis ahí la URL, tenéis los usuarios, los feed users, el CIF, los emails, etc. ¿Vale? Y esto es lo mismo, pero para la página de WordPress. Y he ido muy, muy rápido, igual demasiado, pero no sabía si me iba a dar tiempo. Lo siento mucho. El otro compañero que os comentaba es Jezer Ferreira, ¿vale? Es un crack en lo suyo, es el genio detrás de WordPress Synth, es el que me incitó a esto. Es un crack en OSINT, ¿vale? Específicamente, ciberinteligencia, Pingulino, que es el otro gran desarrollador detrás de esta idea, y yo, ¿vale? Y poco más. Muchísimas gracias a todos. Nada, muchísimas gracias, Jaime. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. ¿Tenéis preguntas? Bueno, enhorabuena, Jaime. La verdad que es una pasada, y además es un tema súper interesante, el tema de OSINT. Yo te quería preguntar, es verdad que has dicho que no has tocado mucho WordPress, pero de lo que has tocado WordPress, si nosotros nos tuviéramos que defender para ocultar, de alguna manera, toda esa información que entiendo que ahí, pues no, si yo soy el, entre comillas, atacado, no me gustaría enseñar, ¿tienes, ya has hecho algo más como para que podamos decir, pues mira, yo utilizaría esto para ocultar esta historia, yo utilizaría esto para lo otro? Si nos puedes contar un poco más, porque la verdad que es muy interesante. Sí, ya te digo, yo no lo he tocado tanto, pero tengo ciertas ideas, porque el Jether que he comentado, su página web de sus cursos, está hecha en WordPress, y es con la que he hecho la mayoría de pruebas. Y él ha ido quitando todos y cada una de las cosas que veis ahí, ¿vale? Es su página web, si ahora se la tiras con mi herramienta, no te saca absolutamente nada. Entonces, lo que puedes hacer es cortar el acceso. Por ejemplo, el panel de login. El panel de login, él lo tiene puesto de manera que solo, primero, tiene un fail to ban, eso puede llegar a ser peligroso, porque te puedes quedar tú sin acceso durante X tiempo, y luego, si no me equivoque, tiene un acceso restringido dependiendo de por IP o por URL, eso ya no lo sé, ¿vale? Le tendría que preguntar. También hay ciertos plugins, si no estoy equivocado, en WordPress que te evitan ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora no recuerdo exactamente cuáles, pero sé que los hay. Para el tema de la enumeración de los usuarios, es igual, ¿vale? Es que no tengo ahora el código fuente, porque no es mi ordena, pero básicamente lo que se comprueba con todo lo que habéis visto son ciertas URLs, se hace una petición, se saca el contenido y luego se parsea, se recopila. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para el tema de usuarios, si no me equivoco, es barra v2, barra, o wp-json, barra v2, barra users o algo así, ¿vale? Puede escapar el acceso a esas URLs, al igual que puede escapar el acceso al barra XMLRPC, ¿vale? Tú directamente cortas ese acceso, le pones que no un 404 o un 403 o lo que te dé la gana, y ya está, y evitas el problema, literalmente, ¿vale? Lo más complicado yo creo que es el login, porque al final tienes que poder acceder al panel de administración. Entonces eso, contraseñas robustas, típico, y luego aparte un acceso restringido por lista blanca, ¿vale? El resto de URLs y demás al final es capar el acceso. El barra feed, eso puedes quitarlo, puedes directamente, lo que pasa es que WordPress por defecto no lo hace y lo deja libre de libre acceso. Ya habéis visto, o sea, el propio WordPress.org tiene expuesto el XMLRPC. Y ya os digo que es un fichero bastante peligroso, ¿vale? Entonces, la mayoría de URLs es quitando el acceso, y para temas más sensibles de login tendrías que poner un acceso por lista blanca, un fail to vain o algo de ese estilo, ¿vale? Sobre todo para evitarte ataques de fuerza bruta, porque la mayoría de... No lo voy a hacer porque es ilegal, pero la mayoría de paneles de admin son vulnerables si no tienen un CAPTCHA o algo de ese estilo a ataques de fuerza bruta. Y más el de WordPress, porque el de WordPress, sorry por ellos, pero está muy mal hecho porque te dice si el usuario existe o no. Y eso para nosotros ya es una información muy valiosa. Porque yo empiezo a meter, ni siquiera tengo que enumerar contraseñas, empiezo a meter usuarios, listas de usuarios, y hasta que me diga este existe, este no, este existe, este no, entonces yo ya tengo una lista. Yo lo que pasa es que lo estoy sacando de manera legal, pero si tú me capas, por ejemplo, esas URLs, yo puedo lanzarte un ataque de fuerza bruta contra el login para sacar tus usuarios también, ¿vale? Entonces eso es como lo más problemático. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Buenas. ¿Se oye? Sí. Primero que todo, enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿serías capaz, con un poco más de desarrollo, de enumerar también los plugins y las consecuentes versiones de los mismos? Sí, es muy sencillo, ¿vale? Hay otras URLs, lo que pasa es que para ese tipo de cosas hay una herramienta que ya existe, ¿vale? Que se llama WP Scan, ¿vale? Esa herramienta te enumera, está orientada más al ataque. Esta herramienta está orientada más a la recopilación de información que al ataque, pero sí, de hecho, una de las ideas que teníamos, porque eso también puede ser valioso, sobre todo para la gente, no ya de un lado de atacante o recopilar información de cara a una investigación, por ejemplo, criminal de una página, sino más al lado de los defensores vuestro de, oye, quiero protegerme, es interesante saber qué versiones y si están actualizadas o no. Bueno, es una de las siguientes cosas que queremos meter y es relativamente sencillo porque es comprobar otro par de URLs, ¿vale? Y sacar la información de dichas URLs, pero sí, sí. Muchas gracias por la charla. Bueno, de cara a la anterior pregunta, comentar por el plugin, por si no lo conocéis, que ha hecho Javier Casares de WP Vulnerability, que está contrastado con toda la base de datos de Wordfence, de los propios creadores de plugins premium y de repositorio, que te dice si está actualizado o no y, digamos, el fallo de seguridad que tiene. Pero lo tienes que instalar tú en tu instalación, ¿vale? Claro, eso lo comentaba. Sí, sí, por eso digo que como plugin para ver el estado de seguridad de tu sitio. Por otro lado, a la hora de complicar el tema del acceso en el login, o sea, sí, los captchas están muy bien, pero en mi caso, con discapacidad visual, cada vez que me Google me pone un captcha con imágenes, yo no me puedo lograr. ¿Tú conoces alguna otra alternativa en la que yo pueda asegurizar el login pero no me fastidia a mí mismo? De qué decir, porque para mí es incompatible. Fail to ban. Vale. Fail to ban porque es lo más... O sea, al final no es un captcha porque vas a poder lanzar ataques, pero si, por ejemplo, pones cinco intentos, un ataque de fuerza bruta llevo... O sea, yo te lanzo 100 peticiones en un segundo, entonces se le ha bloqueado directamente. De hecho, es lo que tiene mi compañero porque yo doy cursos en su plataforma y al mismo tiempo estaba haciendo pruebas en su plataforma de este tipo de cosas y me dijo, ah, pues prueba el login. Y le lanzé un ataque de fuerza bruta y me quedé tres días sin acceder a su plataforma porque el fight to ban me dijo, bien jugado, macho. Y por último, bueno, el feed que a la hora de restringir el acceso... Bueno, Wordpress es verdad que te claudea por robots, pero es verdad que para cierto tipo de contenido, bien sea un podcast o algún otro método, sacan la información del feed. Si yo lo capo, me estoy... Claro, claro, eso... Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Al final eso tiene que ver un entendimiento entre usabilidad y seguridad, ¿vale? Lo que puedes hacer es qué información está dando tu feed Si es realmente grave que esté pública, si no es realmente grave porque realmente la necesitas, por ejemplo, si es un podcast o quieres, como antes han comentado, mejorar en el SEO y todo eso, al final eso lo crawlean, los crawlers, los buscadores lo hacen, entonces no la necesitas tener, pues no pasa nada, ¿vale? Aquí intentamos sacar toda la información posible, que luego ya es decisión propia de si me compensa o no, porque en este caso, por ejemplo, la de Wordpress, en el feed había, creo que, los usuarios que habían en el otro lado, entonces te da un poco igual porque tienes la misma info, pero luego igual hay páginas que están dando muchas más información que no necesitas, ¿vale? Sobre todo yo creo que si queréis capar cosas o quedaros con cosas que tenéis que quitar sí o sí, yo quitaría el XMLRPC y el Chrome, porque son dos ficheros que no os aportan absolutamente nada, yo tengo entendido que no os aportan nada, y son ficheros que pueden llegar a ser peligrosos. El resto, el login, pues un fail to ban, en tu caso, por ejemplo, y el feed, pues realmente da información que, incluso navegando por la propia página, tú manualmente lo puedes llegar a sacar, lo que pasa que en este caso lo hace automático. Nada. ¿Más preguntas? ¿No? Buenas, Jaime. Te traigo el regalo de la organización. Muchas gracias. Ha sido súper interesante la charla, además esta semana a mí personalmente me ha tocado limpiar tu sitio o hackeado de WordPress, así que bueno, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.